¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a hacer algo peculiar. Como todos saben, México tiene una gastronomía exquisita y muy peculiar en muchos aspectos. Así que el día de hoy, en compañía de nuestro amigo el señor Lenteja, vamos a ir al mercado de San Juan a probar unas delicias exóticas. Bueno pues ya estamos aquí, estamos en un local que está dentro del mercado obviamente y hay cosas muy extrañas, muy muy extrañas. Les voy a leer algo de lo que hay, alacranes, scorpiones, chinicuiles, acosiles, chapulines, incluso también pueden encontrar, si prefieren carnes, carne de búfalo, de jabalí, de venado, cocodrilo, hay un montón de cosas que ustedes pueden encontrar. Acabo de aprender que este es cocopache, estos son como alacranes pequeños, ahí hay un pequeño escorpión, chapulines, esas que no sé si son hormigas, sí, son hormigas chikatanas. Yo pedí de escamol y también pedimos uno para los dos de cocopache. Dicen que está rico, vamos a ver si está rico. No nos llama tanto la atención ahorita la carne, a lo mejor pedimos algo de carnita, pero los insectos es como lo más llamativo de aquí, ¿no? A mí me interesaría una hamburguesa de cocodrilo que está en 90 pesos. Imagínense, cocodrilo. Ahorita vemos qué nos pedimos, la verdad pensamos que iba a estar más caro por lo mismo que son cosas exóticas, que son difíciles de encontrar y de vender, todo esto, pero esto es completamente legal. Si vienen a la Ciudad de México, tienen que venir aquí. Vamos a probar todo el carácter. Es increíble, pueden comprar en sus bolsitas, pueden comprar en taco, hay hamburguesas. Ustedes pueden venir a darse una vuelta y ver qué encuentran. Ahorita vamos a comer, vamos a ver qué tal. Nunca he probado nada de esto, la verdad. Va a ser la primera vez. Esperamos que nos guste, ¿no? Miren, ya vamos a empezar en lo que están las demás cosas, los demás taquitos, que ya, ya, ya me entró hambre. Le invité a Yair, que también viene con nosotros, me olvidó presentárselo hace rato. Va a agarrar la esposa en pie, se lo va a comer. Ahí está, miren, vamos, pruébalo, dale una mordidita. ¿Qué tal? Ah, está bueno. A ver, da un pedacito. Un poquito como que, a ver yo. Ay, sabe extraño. Sabe extraño, acuerdan, un poquito. No sabe mal, no sabe mal. Está seguro. Ay, como que no le encontré, ¿cuál sabe? Con salcita igual le estaría a ser chido. Ya llegaron nuestros taquitos, miren, ahí están. Uy, 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 ahí están los alacranes, vean. Alacranes, ahí está la salsita, vean. Y aquí está el otro taquito. Esto es de, ¿cómo se llama? Cocopaches. Estos dicen que están muy buenos. Tienen ahí algo de cosillas. Vamos a probar esto. Ya los dejé detrás. Igual les eché un poquito de limoncito, con buen mexicano. Ahí está. Y un poquito de salsa. Vamos a probarlo. No manches. El taco, la verdad, está muy, muy bueno. Está muy bueno. No, está riquísimo esto. Está delicioso. No, no pensé que estuviera tan rico. Cocopache. Muy bueno. ¿Y después de un poco de este lugar? México del Paladar, apenas empezamos en febrero de este año, y les ofrecemos las carnes exóticas, lo que es cocodrilo, venado, un falo avescú. Yo uso de venado y jabalí. También les ofrecemos lo prehispánico, lo que comían nuestros antepasados, que es el chibiquí, el escamol, el gusano blanco, el cocopache. La verdad es que todo está muy rico, y además es muchísima proteína, aminoácidos, minerales. Los invito a que vengan a probar todo esto. ¿Y en qué número de local es? Para que vengan. 102 y 109. ¿Se lo recomiendan a cualquier persona? Ah, claro. Ya ven, desde niños hasta los más grandes pueden venir acá. Ahorita vamos a seguir con las pruebas de todas estas comidas, y vamos a continuar. Y se portaron buenas noches a los de este lugar y nos van a dar una pequeña degustación de mezcal. Vean, como todos buenos mexicanos para acompañar nuestros saquitos. Ahora sí vamos a brindar por este bello día, gracias a México en el paladar. Y salud. Ah, está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Se gustó muy buena. Tienen que venir con Edith, eh. Ahora sí vamos a continuar con nuestra degustación. Ahora sí le vamos a dar al de alacranes. Alacrán. Tiene cuatro alacranes y está en 110 pesos, me parece. Vean, vean. Sí, efectivamente vamos a comer alacranes. Vamos a probarlo. Está igual muy, muy bueno. Aunque el que me gustó más es el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? Cocopache. Cocopache. Si vienen aquí, cocopache, por favor, cocopache. Está como más durito, ¿no? Sí, está más durito. Es difícil de machicar, pero el sabor es bueno. Tenía mucho tiempo que tenía ganas de querer probar esto. Estoy emocionado, estoy muy emocionado. Es caro. Yo voy a hacer probarlo así. Vean. Veanlo, veanlo, veanlo. Está muy dulce. ¿Sí? Está dulce, está rico. Déjale doy otra mordida. Me gustó mucho. Creo que este es mi favorito. Está muy bueno. No manches. Está buenísimo. Miren, y nos están consintiendo bien para botanero. Nos trajeron esto. La verdad, tienen que venir. En serio, tienen que venir. Si vienen a la Ciudad de México, o viven en la Ciudad de México, vengan al mercado de San Juan. Está muy cerca del metro San Juan de Letrán y muy cerca del metro Salto del Agua. Hay dos mercados, no se vayan a confundir. No es el que está pegadito Salto del Agua. No, ese no es. Están unas calles más hacia atrás, más hacia la Torre Latina. Vean, vean. Nos están consintiendo para botanear unos insectillos. ¡Ay, se me cayó! Aquí está, aquí está, aquí está. Súper recomendable. De las mejores experiencias que he tenido, la verdad. Y no pierdes mucho tiempo. Está demasiado bueno, neta. Y nos consienten, pero como si fuéramos los hijos. Yo creo que voy a volver aquí, yo creo cada, no sé. ¿Mes? Tampoco cada mes. Porque sí está un poquito cariñoso, de los precios. Pero a lo mejor cada dos meses un taquito cada vez que vendamos por acá. Mira, neta, muy bueno. Bueno, me siento querido por una vez en la vida. Eh, bueno. Y ya por último decidimos como nos alcanzó. Vamos a comer una hamburguesa. ¿De qué? Dinos de qué va a ser la hamburguesa. De cocodrilo. Vean, vean, vean. Carnita de cocodrilo, ¿eh? Uy, ay, ay, ay. La verdad es que no me lo esperaba. Pensamos que ya nos íbamos a ir. Pero vimos nuestro efectivo y todavía bien. ¿No la están con papitas, bien preparadas? Tú, barata. 90 pesos cuesta. Cuesta 90 pesos. ¡Ay! ¡Qué joder, está muy bueno! Neta, a ver, a ver, dinos. ¿Qué quieres ver? La mejor hamburguesa que he probado. Se queda clarísimo, clarísimo. Pues, ya llegó nuestra hamburguesa de cocodrilo. Gracias al señor pagando con Brian. Que me puso 20 pesos para poder comprarla. Que no está muy cara, cuesta 90 pesos. Y es cocodrilo. Nada más, vean. No, muy, muy buena. Ahora me toca. Lo lamento, ya no te toca a ti. Esto es todo mío. No, neta. ¿Neta? No, no sé por qué le estás riendo. Ay, qué pesito asco. Pero no me da asco. Perdónen, lo que voy a hacer. Le voy a hacer un poquito para ir al jitamate, porque no me gusta el jitamate, neta. Y ahora sí vamos a preparar. No manches. No manches. No manches, está deliciosa. Ah, se toca. Hasta sentí escalofríos, no sé, está muy, muy rico. Nunca me imaginaba ese sabor, neta, neta. Nunca me lo imaginaba. Ay, está buenísima. Buenísima, se los recomiendo. Bueno, pues ya nos vamos a ir. Un abrazo. Un abrazo para todos, gracias. Gracias a Edith. Se portó muy buena onda con nosotros. Vengan a visitarla aquí. La verdad se los recomiendo mucho. Tienen que venir en serio. Todo está muy, muy rico. Ay, ya los esperamos pronto a todos. Ahí está. Nos vemos en el siguiente video. Y ya acabó el video, pero ¿por qué no? Suscríbanse a su canal. Hace videos muy, muy chidos. Vamos a ver si seguimos colaborando con él. Y también, díganme, comenten qué se comerían de lo que nosotros nos comimos. Comentenlo aquí abajo. El video va a aparecer por aquí. Hasta luego, lentejitas.